Ya sabes como son, que yo vivo de noche Que no pasa nada, solo en derroche Mami yo voy muy rápido y solo quiero un porche Mami yo quiero lo que tengo y lo que vuelco Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Piensa en drogas, plata y puta, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que me deje ella Soy su papiloto, vamos de viaje a la estrella Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Piensa en drogas, plata y puta, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que me deje ella Soy su papiloto, vamos de viaje a la estrella Mi camiseta en Laker, donde son mis papers Todos mis caramelo, que es como Tom Raider Ya no tienes que hacer, pa' que me llamas ella Me deje de placer, es un mal pesar pa' costear Los hijos de la noche, hijo de la noche De la noche, de la noche De la noche, hijo de la noche La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturdiéndome Los ángeles, los ángeles, toda la que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de la noche, tomando los coches Pasar al barrio, por cabrón y yo tengo al barrio Y para cantar la mamá Yo no traje reggaetón y alejante Te lo viajé con la baby, como tengo caldo Me siento romanticarme la boca, viene a buscar respuestas Te reúno, dímelo Salimos de noche, ponemos los coches Y una cienes con locos Y la ando con el TNP Temereo, terremoto pasó tu R1 a los mejores jugadores de tu Y cantan tus, dorados y azul Se escaparon estos fucken animales de su Y paso, haters que a la jeta Los pasos como ustedes, haciéndolas chingas Estamos soldando bombas pa' que no somos terroristas Bendita señorita No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas